Fueron capturados en Cali y en Arauca respectivamente alias Simón del ELN y alias Monocuco, cabecillas de las disidencias de las FARC con amplia trayectoria delincuencial. El último fue capturado junto a cinco integrantes de este grupo criminal. La Fuerza Pública neutralizó una gigantesca fábrica de explosivos en Puerto Rondón, Arauca, que pertenecía a las disidencias de las FARC. Tropas del Ejército logran ubicar un campamento para más de 60 bandidos de la estructura décima de las disidencias de las FARC. Dentro del mismo logran ubicar un depósito ilegal y fábrica de explosivos. En Bucaramanga y Cali, la policía capturó a 66 presuntos integrantes de la primera línea, sindicados de varios delitos relacionados con hechos de violencia en varias ciudades del país. Capturados alias Dani y alias Bas por el Ejército Nacional en el Urabo Antioqueño. Eran requeridos en extradición y serían integrantes de una red de narcotráfico. La Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación capturaron alias ecuatoriano o indio y Mardut, miembros de las disidencias de las FARC, encargados de abastecer a esta organización de material bélico y de realizar inteligencia delictiva para extorsión. En un trabajo con la Fiscalía General de la Nación, la Armada de Colombia capturó alias Sebastián, extraditable encargado del envío de cocaína en lanchas rápidas desde el Caribe hacia los Estados Unidos.